¡Listo! ¡Pues en tres! ¡Pues en dos! ¡Pues en uno! ¡Pues en uno! ¡Pues en tres! Me toca contra el chaval de A de las bromas Que va rápido que se salta a todas las comas Cuando me vengas a mí diré yo más Me vacilas y acabas como la puta litrona ¿Qué te quiere? ¿Qué te digo? ¡Queda el pelo! Acaba como litrona, yo voy alto y bajo el suelo Para tirarle a los mortales Para tirarle a gente como los subnormales ¡Cambio! A Frank, a este tío, lo dejo en el suelo, soy enorme Me convierto en un transformer Vente al parque, que voy a humillarte Y después de esta baliza te voy a dejar la cara otra vez deforme Este flow ahora improvisa Y dice este pibe que se pone en serio Se las escribe, no las maneja Yo le estoy rodeo y a este tío lo mando pa'l cementerio ¡Cambio! ¡Cambio! Cuando borras ya de base estético Cámbiate la voz de robot cibernético ¡Uuu! ¡Cuando suene bético! Ahora mismo yo soy Sevilla contra un puto bético ¡Uuu! ¡Uuu! ¿Qué te diga certa? Ahora mismo ya te digo con la rima cierta Hablas de Sevilla como dije el otro día Si sigues con tonterías acabas como el puto puerta ¡Cambio! Empezas con la rima pero al fin no opones El de Sevilla te meto mil goles Te dijo como tú, mil peores Pero yo manejo mis emociones Tengo dones Te demuestro los calibres Soy invencible Me meto en el flow, soy indestructible Soy el mejor Rap marino Paso por debajo Y te destruyo con el rap submarino ¡Cambio! ¡Ey! ¡Ey! Eres un rap marino sobreviviente ¡Ey! Tu flow no asignatura sobversaliente ¡Ey! Eres marino, eres un tiburón Pero no hables de tiburones A quien lleva su diente Sabes que ya te lo digo en la cena Tiburón tu novia, tiburón ballena Carayate los sueltos, tipo Mi semen sale por su grito ¡Oye! Tu sabes que soy invencible No me haces falta usar la capa Con esa cara eres invisible Vete a la puta mierda Te dejo en el suelo Y ya tú te vas pa' afuera Humillado Te vas brutamente quebrado No entiendes lo de Harry Potter Pero te vacía Porque este flow nunca se termina Y como soy Eminem Este pibe ahora te exterminan Tiempo ¡Uuu! ¡Un saludo! ¡Cambio! ¡Ooo! ¡Niclil! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué no tienen inglés? ¿Te doy tú y tú y tú? No, 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 no... Vale, jurado, tenemos a Janel y tenemos a Fran Elige, dicen, ¿Tienes? ¡Tienes! ¡Guégan! ¡Ha pasado! ¡Fran! ¡Oooey! ¡Oooey! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.